Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo, fuego, nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo, fuego, nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas. Y la novela de los ítems fantasmas continúa. Esta novela que al parecer le habría quitado a las arcas del Estado, específicamente del municipio cruceño, alrededor de 40 millones de bolivianos cada año. Se estima que por lo menos operaron en esta red de corrupción 10 años. Saque usted las cuentas. ¿A dónde iba a parar este dinero? Hoy se ha dado a conocer que presumiblemente parte de estos recursos económicos se destinaban a la hinchada de un equipo de fútbol, Oriente Petrolero. ¿Qué otras instituciones de Santa Cruz están involucradas en esta mega red de corrupción? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Irreverentes. Lunes 13 de diciembre, programa número 26 ya de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión, cada vez más cerca que concluya este 2021. Y le tenemos que dedicar otro capítulo a nuestra novela. Favorita o no, usted ya lo dirá. Está junto a nosotros, por supuesto, como cada noche, Alem Kisbert. ¿Cómo estás, Alem? ¿Qué dices? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. También está, por supuesto, Ingrid Ramos, que nos ha estado acompañando en los últimos programas. Ingrid, ¿cómo estás? Bien, Diego, muchas gracias. Buenas noches, Alem. Buenas noches, queridísimo. Atilas, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y también está, por supuesto, Andrés Huanca. ¿Cómo anda, Andrés? Solo en la mesita. ¿Qué tal, Diego? Sí. Toda la media luna. Hoy día me va a tocar vivir la experiencia de Alem, de estar solo. A ver qué tal nos va. Muy buenas noches a todos. Y, por supuesto, buenas noches a ustedes. La línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus consultas, su participación, que, por supuesto, es bastante importante para nosotros. Estaremos leyendo sus mensajes más adelante. Bueno, revisemos un nuevo capítulo de esta novela entramado de corrupción. ¿En cuántas instituciones y hasta qué nivel ha llegado esta red de corrupción? El juez tercero anticorrupción de Santa Cruz, Roberto Parada, envió a la cárcel de Palma Sola, por 180 días, a Julio César Herbas, el reclutador de funcionarios municipales fantasmas, con los que se robó al menos 40 millones por año. En la audiencia cautelar, que duró más de seis horas en el Palacio de Justicia, Herbas dijo, me hago cargo de lo que hice, y luego lloró. Después reiteró lo vertido en sus declaraciones del viernes, que fue utilizado y amenazado por Antonio Parada, el principal sospechoso, y que no denunció el millonario robo en su momento por temor a perder su empleo. Herbas fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Por ello, la Fiscalía pidió su detención preventiva. El juez Parada pidió a las autoridades del régimen penitenciario que cuiden la integridad de Herbas en la cárcel, puesto que habría sufrido amenazas en pasados días. Está garantizado el tema de su salud, la atención multidisciplinaria, y sobre todo el tema de seguridad. Julio César Herbas era exdirector de contrataciones de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio cruceño, y mano derecha de Antonio Parada, el presunto cabecilla de la organización criminal, era el encargado de reclutar gente para hacerla pasar por funcionarios de la alcaldía. A cambio de sus identidades, les cancelaba entre 400 a 500 bolivianos mensuales, mientras que los miembros del grupo delictivo se quedaban con 5.000 y 8.000 bolivianos por cada uno de los funcionarios fantasmas. En este caso de corrupción, considerado como el más nefasto en Santa Cruz, también figuran exfuncionarios de la cooperativa Jesús Nazareno, la entidad bancaria que pagaba los sueldos a los municipios. Cualquier persona que se hubiera beneficiado de manera irregular con los recursos del pueblo boliviano, con los recursos del pueblo cruceño, tendrá que rendir cuentas a la justicia boliviana. Una de las sospechosas de participar de esta estafa piramidal, que se presume operó por al menos 10 años, es Mary Balcazar, esposa de Herbas y exfuncionaria de dicha cooperativa, a cargo de abrir cajas de ahorro. De acuerdo a las denuncias, Antonio Parada, hoy prófugo de la justicia, reclutó a gente que quería trabajar en la alcaldía y a cambio de dinero y promesas de empleo, pedía a sus identidades que abran cuentas en la cooperativa. Ya con las tarjetas de débito de los 800 funcionarios inexistentes, cobraba sus salarios y les pagaba un pequeño porcentaje a los titulares. Se presume que la alcaldesa interina, Angélica Sosa, sabía de este hecho de corrupción y que se benefició con el dinero robado. Tienen que investigarse a todas las personas que han estado vinculadas con estos hechos de corrupción. La corrupción pública pasa por quien permite, por quien ha escuchado, por quien está propiciando, por quien ha sido actor de este hecho. Nosotros creamos un grupo hace 12 años que se llamaba Leales, que se dedicaba a apoyar a Oriente Petrolero. Tengo conocimiento de que algunas personas fueron captadas para tener ítems fantasmas, señaló Herbas en sus declaraciones del viernes. Se presume que con el dinero que se pagaba por concepto de salarios a funcionarios fantasmas, se apoyaron las actividades del popular club de fútbol cruceño. Yo a las personas que llevé con Antonio Parada para los ítems, los conocía en la barra de Oriente Petrolero, pero no me acuerdo porque pasaron ya varios años, añadió. No se descarta convocar a los miembros y dirigentes de la barra brava de ese club para que presten sus declaraciones. Se presume que por año la alcaldía perdía 40 millones por el robo. Antonio Parada Vaca, ex jefe de recursos humanos de la alcaldía cruceña, y su hermano Guillermo tienen orden de aprehensión. Se sospecha que huyeron al Brasil, por ello se pedirá información del país vecino. Con el dinero robado, Antonio Parada adquirió casas en Estados Unidos y Bolivia y autos de lujo. Finalmente, la ex alcaldesa, Angélica Sosa, pasó de testigo a investigada por cuatro delitos. Bueno, ¿cuántos datos, no? Información que se ha dado a conocer, este posible vínculo con un club de fútbol, muchos de los ítems fantasmas serían parte de la barra brava. Se habla también, y hoy ha denunciado un diputado de Santa Cruz, que seis actuales diputados, entre diputados y diputadas de Creemos, figurarían en estas listas parte de los ítems fantasmas. ¿Frente a qué estaremos? ¿Hasta dónde llegará la investigación y hasta dónde llegará la red de corrupción, Alén? Yo creo que eso va a depender mucho de las autoridades, porque esto es el principio de la iceberg, se dijo, no me recuerdo si fue Andrés, el que utilizó el término, pero me parece importante, creo que es el momento exacto de hacer una seguidilla a todo lo que son las sospechas de actos de corrupción. ¿Qué pasa con el municipio de La Paz? Se habló de que hay un déficit de 900 millones de bolivianos, o sea, también es una buena, pues muchísimo más de lo que ha robado, digamos, Santa Cruz. El otro elemento, ¿qué pasa con los municipios rurales y todo el consumo que se hace de diésel, o de, mejor dicho, de diésel, claro, gasolina y otras herramientas más? O sea, se hace el seguimiento, se hace un control, se hace un proceso de fiscalización a estos municipios. Sería importante que el gobierno, aprovechando todo esto que ha salido ahora, pueda hacer un recorrido de fiscalización a todos los municipios rurales pequeños, como también a las principales capitales. Ahora, si se hace esto que propone Alem Noirana, decir que se está atentando contra la autonomía de los municipios y las gobernaciones. Bueno, yo creo que dependería, en ese caso, de la ruta que se tomara, ¿no? Si, claro, si encabeza el Ejecutivo o el Ministerio de Justicia, yo creo que podría salir esa argumentación, pero yo creo que de oficio valdría la pena que el Ministerio Público haga esta investigación, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que se ha intentado desviar la atención de ese tema de corrupción señalada, hablando, por ejemplo, a Evo Morales, no ha calado porque la población está consciente de que es un escándalo muy grande de corrupción y no creo que nadie va a estar para defender ese elemento, ¿no? No bastaron las fotitos, entonces, de Evo Morales con Percy Fernández. Al parecer no, y bueno, me alegra. Me alegra que la población, pues, tiene bien puesto el ojo donde tiene que estar, ¿no? Ingrid. Claramente podemos ver que hay una corrupción grande, ¿no? Y que esto demuestra que, nuevamente, que la crisis en la institucionalidad, en la justicia, es el foco de atención que se debe dar. Porque se ha dicho en anteriores programas que se conocía ya desde hace mucho tiempo que esto no es nuevo, que estos casos no son nuevos, ¿no? Entonces, si no es nuevo, si ya se conocía, entonces los que han callado y no han dicho nada también son cómplices, ¿no? Por omisión, por no decir nada. Entonces, bajo ese criterio, se me ocurre a mí decir claramente que la institucionalidad y la justicia está parcializada, porque esto se debería de haber investigado. El Ministerio Público no está haciendo su trabajo. La justicia no está haciendo su trabajo. Entonces, el Ministerio del Gobierno mueve un sinfín de efectivos policiales para capturar a un personaje que ha cometido delitos, pero en estos casos de hechos de corrupción la justicia no se mueve así aceleradamente como en estos casos. Debería de ser así como debería de funcionar, acelerado para ambos lados, ¿no? Ahora, lo preocupante es que el sistema no haya alertado y que nos hayamos enterado de esto por un problema netamente de una expareja del principal implicado, ¿no? Que ha sacado a la luz la denuncia con las consecuencias que ella ha tenido, ¿no? El pedido de renuncia de la gobernación, su posterior internación en una clínica, el hostigamiento, las amenazas, en palabras de la abogada, de la denunciante, y si no hubiese sido esto, nunca nos hubiéramos enterado de la novelita. ¿Ve por qué hay que pagar las pensiones de los niños? Claro, la asistencia familiar. Bueno, a mí me parece gracioso que todo esto sea destapado por un conflicto de pareja y porque un sujeto que tenía muchos recursos no quiso pagar algunos derechos o obligaciones que se tiene dentro de la familia, pero afortunadamente llegó, llegó en un momento adecuado, en un momento adecuado políticamente para el MAS, le conviene utilizar esta herramienta para empezar a hacer un trabajo más formal de lo que está queriendo hacer. Me parece interesante, si lo sabe aprovechar, lo va a lograr de manera adecuada. Pero, el otro elemento que me gustaría hacer como una especie de aporte, yo hoy voy a confiar en la transparencia y en el criterio de independencia y de autonomía de los diputados de CREEMOS y de Comunidad Ciudadana y estoy seguro que esos dos partidos van a promover que hacer una alianza más Movimiento al Socialismo, CREEMOS y Comunidad Ciudadana para hacer todo un, ¿qué se dice? una comisión, un grupo de estudio, un grupo de presión que se encargue de hacer toda una búsqueda de fiscalización a los municipios. Yo creo que es el momento adecuado para que Comunidad Ciudadana y CREEMOS empiecen a cuestionarse y digan ¿cuál es la función del diputado? Aprovechen este caos político o esta coyuntura referido al tema de los ítems y en función a eso propongan algo interesante para fiscalizar y a la vez, más allá de la queja y el discurso, realicen lo que siempre han dicho, ¿no? Vamos a fiscalizar. Yo creo en ellos, veamos si lo van a hacer. Ahora, hay otro dato que les quiero contar. Aparentemente, no serían 800 los ítems. Hoy, el alcalde Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, acompañado de su equipo administrativo y jurídico, ha dado una conferencia de prensa en la que ha presentado evidencia de 1,205 contratos de 1,205 contratos irregulares. que esto ya lo había alertado el 28 de mayo, pero por alguna razón que todavía queda en la nebulosa para los inocentes, se habría detenido la investigación allá por mayo. Sí, bueno, Johnny Fernández aludió en su momento de que quien habría impedido, quien habría desestimado la denuncia habría sido la misma fiscalía departamental, ¿no? La instancia del órgano judicial en Santa Cruz. ¿no? También nos dice mucho el hecho de que la barra brava de un equipo de fútbol esté involucrado. Para mí, ¿qué significa esto? El otro capítulo nos visitaba ayer con un compañero de Santa Cruz y él nos decía que esto es algo más común de lo que podemos ver desde La Paz, desde Cochabamba, desde Sucre, de que los estudiantes universitarios se les habla de prestar su nombre a cambio, pues, de estos ítems fantasmas, ¿no? Creo que el hecho de que esto vaya a barras bravas, de que pase a la universidad, confirma lo que nos contaba ayer, de que esto era algo bastante difundir, bastante común, pues, en Santa Cruz, lo cual me lleva a pensar que realmente estábamos frente a un pacto, a un pacto entre instituciones, entre logias, entre círculos que involucraba tanto a la Fiscalía y Departamental o sea, la Justicia, involucraba a barras bravas, involucraba instancias financieras como los bancos que nunca alertaron que un tipo cobraba con cuántas 10, 15 tarjetas de débito en una misma hora a los diferentes partidos políticos, porque, a ver, yo... Es que la cooperativa también estaría involucrada y están siendo investigadas, la cooperativa donde se pagaban los sueldos. O sea, justamente, todos estos grandes circuitos empresariales, institucionales, estaban en un pacto que sostenía esto que era obvio y era muy sencillo pues de descubrirse, solo así se pudo mantener durante tanto tiempo y justamente esto iba a lo último. Háganme el favor de decirme que los diputados de Cremos no sabían, muchos vienen de diferentes fuerzas políticas que trabajan en Santa Cruz, muchos vienen del comité cívico que está relacionado a estos circuitos empresariales, muchos alcaldes, gobernadores, vienen desde ahí mismo, desde esas instancias. Entonces, yo creo que justamente el silencio que todavía guardan respecto a este tema y el hecho de que quieren poner todo el tema en Pumari se debe a que todavía nos vamos a enterar de algunas cosas que involucren lamentablemente pues a la bancada de Cremos. Les tengo otro dato. A ver, según la fiscalía en los últimos cuatro años con tres ítems, tres ítems, se ocasionó un daño al Estado 900 mil. Exactamente, 982 mil 984 bolivianos, casi un millón de bolivianos con tres ítems. Cada ítem ganaba 300 mil al año. Estamos hablando de realmente una cantidad exorbitante y si a él le echamos pluma y multiplicamos por la mitad de lo que dice aquí abajo, la mitad de lo que asegura el alcalde Johnny Fernández, vaya, era que Oriente hubiese salido campeón. Mala inversión también, ¿no? Hay que apostar a ganador, no a cualquiera. Algo que observar es importante que estos hechos de corrupción nos tienen que enseñar a que los prolongamientos de las elecciones de diferentes autoridades dan lugar a que se conformen asociaciones delictivas, por lo tanto, esto significa que el ciudadano el que va a votar tiene que estar consciente de que si va a volver a reelegir a su mismo representante, ya sea en las municipalidades o presidencia y demás, se van a conformar estas asociaciones delictivas que van a ir apropiándose de estos destinos de dinero y donde el enriquecimiento ilícito para estas autoridades van a ser distribuidas no sabemos si afuera y esto va a dañar la economía de los municipios. ¿Cuántos? 40 millones se decía por año, ¿cuánto se haría con esos millones para las casas donde hay niños huérfanos? ¿Cuánto se haría para las mujeres que sufren violencia? Entonces, ¿cuánto se haría para la misma justicia? Hay los mismos personeros que trabajan en tribunales, trabajan en unos espacios tan reducidos con una carga procesal y entonces las autoridades están apretadas y las decisiones de las autoridades judiciales se ven a temporadas no salen. Entonces, ahí está la injusticia y ahí está ese presupuesto de esos millones que se debería de invertir en mejorar la calidad de la justicia, en mejorar la calidad de vida de muchos sectores vulnerables. Yo hago la siguiente analogía. Mira, estamos hablando de que un ítem, una persona, en todo caso, sea ficticia o no, por más que haya ido a firmar el biométrico, no sé, ganaba 300 mil, 300 mil al año, una persona. En la mayoría de los barrios de la ciudad de La Paz tenemos los POAS, el presupuesto operativo anual, ¿verdad? Entonces, un presupuesto operativo anual hasta la gestión, si no me equivoco, 2016, por barrio eran de 70 mil bolivianos, cuyo barrio tenía entre 30 y 40 mil personas. Para 30 o 40 mil personas solo se presupuestaba 70 mil bolivianos. Y ahora, actualmente, si no me equivoco, son 140 mil o 150 mil bolivianos, siempre es poco más, poco menos, depende del barrio, pero es lo que 30 o 40 mil personas se benefician con un presupuesto realmente miserable, mientras, yo creo que en Santa Cruz sucede lo mismo, una sola persona gana más que el POA de un barrio. Para mí, eso es un tema ofensivo, ¿no? Y de paso, saben bien las juntas vecinares, las juntas escolares, que cuando van y hacen su solicitud para satisfacer alguna necesidad real, luminaria, seguridad ciudadana, tema de mejorar los slims, pupitres, pintura, la alcaldía siempre tiene una única respuesta, no hay plata. Eso es grave, eso es grave y estamos hablando de una ofensa generalizada. ¿Qué está logrando, veo yo, este problema? Caus, corrupción y apatía social. La corrupción que estamos viendo nos está generando a nosotros los ciudadanos apatía social. ¿Para qué me voy a meter en eso? ¿Para qué voy a reclamar si lo van a hacer de manera corrupta? Y esa apatía social está generando un caos porque nosotros los ciudadanos a manera general ya no estamos respetando las instituciones puesto que las instituciones ni siquiera no nos, bueno, las instituciones nos faltan el respeto a niveles abismales. 300 mil bolivianos para una persona... Habría que ver, ¿no? Si esa, la definición de ese salario tiene que ver con justamente la autonomía, ¿no? Con las... Eso yo, bueno, hay que verlo en estos días, no tengo ahorita el dato, pero justamente habría que ver porque yo creo que este elemento de los ítems fantasmas prácticamente ha enterrado el discurso del federalismo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con hablar del futuro y decir esto va a pasar, sobre todo en las cuestiones sociales, pero yo creo que por lo menos por el momento le cayera en el por el momento el discurso de Fernando Camacho porque prácticamente el federalismo se puede entender que hoy va a ser una perpetuación poner candados para este funcionamiento. Fernando Camacho decía el modelo cruceño va a poder desarrollarse más con el federalismo, pero justamente estamos viendo que este modelo cruceño pues tenía esos tremendos errores, ¿no? Yo creo, considero que Santa Cruz necesita y requiere una revolución interna, una revolución regional justamente para cambiar estos elementos. Estamos hablando de una cantidad enorme, como bien decía Lem, que ni siquiera se quedaba en Santa Cruz, estamos viendo con parada que incluso eso se fugaba en Estados Unidos, ¿no? Para quién sabe, para limpiar capital, dinero que le pertenecía a los cruceños por derecho, ¿no? No son inversores, no son empresarios, son una clase parasitaria y Santa Cruz necesita pues un gran cambio interno para deshacerse de estructura que ya de por sí crecen, ya de por sí es un pueblo tan dinámico, si es que logran deshacerse pues de eso yo creo que tendrían un cambio mucho mejor. Ahora, la pregunta sobre esto que plantea Andrés, ¿estará listo el departamento de Santa Cruz y sus instituciones para esta revolución interna? No, Bolivia no está preparada, Diego, o sea, estamos viviendo el desarme institucional de Bolivia, ya no hay policía, corrupción y violencia, lo sabemos todos, autoridades públicas, corrupción y nepotismo y de paso apatía social y política, tenemos los diputados incapacidad y perdóneme, yo le llamo en este momento ignorancia porque no estamos sabiendo entender la realidad nacional, eso en la Cámara de Diputados en los tres escenarios partidarios, estamos ligando a un nivel donde la democracia y muchos conflictos internos, diferencias étnicas, diferencias de clase y otras diferencias que podemos enmarcar en el debate, se están empezando a pugnar en la calle de ciudadano a ciudadano, obviamente este es el reflejo de que ya las instituciones no impactan en nuestro cotidiano como sujetos, ¿qué pasa? ¿hacia dónde vamos? Bolivia desde mi óptica se está desarmando. Ni les cuento las ejecuciones presupuestarias de los municipios, vi un poquito antes de venir al programa, vamos a hablar al respecto justamente de los municipios. claro, es necesario. Mira, yo quisiera ir bajo el criterio que planteaba Andrés, la democracia que conocemos con el voto donde el ciudadano pierde su capacidad discursiva está generando ciertos monopolios los cuales planteaba Ingrid, un monopolio donde el funcionario público, hablemos de Movimiento Sin Miedo, empezó el 2000, luego está Sol Vox que es la misma gente y ahora estamos con el señor Arias que es la misma gente y esa gente está maleada, ya está maleada, Santa Cruz es un ejemplo de que cuando... ¿Viste lo de Arias anoche? Claro, la pasó bien, eso es lo importante. Estaba con Amilcar Barral también, lo vimos. Porque que se odian y a la vez son amigos, ¿no ve? O sea, todo queda bajo la mesa, bajo la mesa queda todo. Entonces, este tipo de actitudes generan vicios. Tenemos una institución, en este caso hablando de los dos municipios, viciada. Tenemos al señor Parada que está desde el 2004 hasta el 2019, si no me equivoco, y entonces tenemos esa capacidad de saber, de ser mañudo y empezar a trabajar cosas más grotescas al interés popular. Entonces, yo creo que la nueva democracia tiene que ir en función a lo que ya se ha planteado dentro de la Constitución Política del Estado, que es el pluralismo, cuyo pluralismo tiene que ser el debate constante entre la masa de ciudadanos que somos nosotros y las instituciones. Vamos al corte. Se va muy bien. Es momento de hacer una pausa y al volver seguiremos hablando de este tema. Estás viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche estamos hablando acerca de nuevos datos que se han dado a conocer en torno al caso de los ítems fantasma. Se hablaba de 800 y ahora según el alcalde de Santa Cruz de la Sierra serían 1205 contratos irregulares. A manera de conclusiones ¿hasta qué nivel tú crees y esto ya es una percepción personal ¿hasta qué nivel de autoridades crees que están involucradas en este tema? Bueno, yo creo que todo lo de empezando la Jefatura de Recursos Humanos que tiene que ver con las contrataciones tiene que ver con todos los files que reciben desde ahí hasta los implicados que son los concejales y la presidencia del consejo me imagino que también deben estar implicados y bueno se tiene que investigar toda esta red para que poder emitir un juzgamiento equilibrado ¿no? a todos los que están en la red y yo creo que se debe investigar a todos. ¿Qué otras instituciones estarán involucradas en esto? Ya se habla de la cooperativa en la que se pagaba los sueldos también se menciona que en las otras cooperativas porque recordarán que el sistema cooperativo en Santa Cruz es muy poderoso se han escrito libros sobre el tema sobre la cooptación de las logias en estas cooperativas la de electrificación rural que es la CRE y la bueno Saguapac es otra institución y la de telefonía las telefónicas por lo menos en el eje troncal siempre han tenido graves hechos de corrupción recordarán los Pandora Papers y el de Comteco ¿no? que estuvo 20 años creo en Comteco y está involucrado o sea realmente las cooperativas se han convertido en un nido de hacer plata de unos pocos si además además de eso yo creo que van a ser involucrados sindicatos de médicos ahí estaba Romulo Calvo además de eso probablemente las universidades la universidad pública por lo menos además de eso ya hemos visto la justicia además de eso los equipos de fútbol de Santa Cruz además de eso los políticos de Santa Cruz que también son los empresarios de Santa Cruz son muchos pero muchos sectores que pueden estar involucrados y yo creo que el silencio dice mucho yo creo preguntando que hasta dónde vamos a llegar el silencio que presenta Fernando Camacho con respecto a este caso para mí grita que hay pues en algún nivel está comprometido y también el silencio de Comunidad Ciudadana en su alianza con Queremos también grita de que hay algunos involucramientos no sé qué hasta qué tan directos serán pero el hecho de que Camacho no está aprovechando incluso esta coyuntura para fortalecerse políticamente en la región dice demasiado yo creo que esta cuestión por lo menos va a escalar a estas cabezas de todas estas estructuras y pirámides que tú mencionas pues que están así en la cúspide política yo creo que va a llegar hasta ese nivel por lo que hemos visto hasta ahora bueno nosotros vamos a estar haciéndole el seguimiento a la novela de la corrupción novela bastante cara por cierto otro de los temas que también ha marcado la agenda hemos hablado al respecto el pasado viernes la detención de Marco Antonio Pumari finalmente se ha en el fin de semana se ha establecido que guarde detención preventiva en el penal de Uncia muchos había especulado a dónde se lo iba a trasladar vayamos a ver la actualización en torno a este caso recordarán que está imputado o acusado de delitos electorales esto por la destrucción de actas impedir el trabajo del conteo de votos en el tribunal electoral departamental en aquellas elecciones del 20 de octubre del 2019 la situación jurídica de Marco Pumari debemos indicar que se ha llevado a la audiencia el día sábado aproximadamente hasta las 12 de la noche el privado de libertad Marco Pumari hoy se encuentra en un centro penitenciario provincial allá en Uncia a él lo han aprendido en la noche no tenía su citación nunca lo han llamado a que vaya él a declarar va a estar en una cuarentena preventiva luego de estos 14 días el privado de libertad va a pasar a un área común como corresponde una persona que está siendo sindicada y que no quiere responder ante la justicia y se escapa es una evasión y puede ser catalogada también en su determinación como prófugos de la justicia una cumbre por la justicia y libertad donde van a llegar todos los partidos de todos los comités cívicos de Bolivia realizando la cumbre el altar de la marcha y posteriormente el cabinto esté consciente de que esta convocatoria es irracional imprata ilegal y además que en sí es de ahí del fondo una intención muy oscura ¿no? Ese lapsus que tuvo una de las entrevistadas llegarán todos los partidos diré los comités cívicos refleja un poco lo que ahora está ocurriendo en el país en torno a los comités cívicos o no pregunta 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 si mira ha habido post 2009 ha habido dos comités 2019 post 2009 digamos 2009 con la asamblea constituyente ha habido dos una emergencia del comité cívico potosino ¿verdad? entonces este ha generado un nuevo debate muy si bien potosí ha jugado un rol histórico hasta hasta el 86 por lo menos y es un poco menos el 2009 vuelve a emerger pero desde las ciudades lo ya planteado en algún momento el nuevo componente social deja de ser rural y se empieza a convertir más urbano recordemos que la señora Roxana Gras si bien representa un margen sindical también representa un margen profesional y este tipo de elementos lo que está generando lo que no encuentro la palabra lo que da credibilidad a que las nuevas emergencias políticas en Bolivia no solo las nuevas sino desde la historia de Bolivia las emergencias políticas vienen desde la formación sindical en este momento el comité cívico de Potosí está empezando a formar un nuevo liderazgo si bien tenemos un comité cívico pro Santa Cruz que son completamente de derecha prefascistas de neofascistas y demás que jamás jamás o por lo menos no lo está logrando incorporarse con el territorio nacional en abstract en función a esto Potosí si lo está logrando el señor Pumari representa en cuestión de imagen en cuestión de imagen por su ascendencia cultural representa el interés popular como lo representó en algún momento Evo Morales por solo por la imagen representa una convicción idealizada Pumari de la misma forma representa una formación una convicción idealizada esto juega un papel muy importante en la pugna del nuevo escenario de poder entre el MAS y otros escenarios políticos que sería el comité cívico potosino mira es posible es plausible lo que tú dices que vaya a pasar sin embargo yo te recordaré que Marco Pumari no arrastró nada de votos para Fernando Camacho no te digo que esté a la talla de votos no solo sea una comparación no entendí justamente su condición étnica su liderazgo joven incluso podría parecer que él puede incluso arrastrar más por lo menos en Occidente yo pongo en duda eso por lo que hemos visto en las elecciones por lo que hemos visto en sus posteriores incluso convocatorias después del escándalo con Camacho de las aduanas sobre todo y bueno yo creo que justamente la pregunta va a quedar para unos días de aquí en adelante estamos viendo yo creo que va a ser interesante que observemos que el comité cívico va a hacer una nueva intentona de movilización spoiler una nueva intentona de bloqueos por la liberación de los presos políticos contra los paquetes malditos de leyes malditas etcétera etcétera sin embargo aquí hay una diferencia importante hace un mes ya debe ser de las leyes contra la legitimación de ganancias y si licitas los comités decían esta ley te va a perjudicar a ti ciudadano por eso ven a mi convocatoria que te defiendo ahora esta convocatoria es defiéndenos población a nosotros porque somos persiguidos políticos o sea esta es una convocatoria política de estos políticos mientras que la otra era una convocatoria social vamos a ver en estos días cuando se dé este cabildo si realmente sostienen esa convocatoria que creen tenerla o realmente simplemente la tienen coyunturalmente porque se montan en demandas sociales la indignación social de la gente de Potosí se va a manifestar obviamente en los cabildos porque a su líder que es con los que se pueden idealizar con los que pueden manifestar su voz de los potosinos está pues detenido o está juzgado y la celeridad ¿en qué lugar salió Marco Antonio Pumar en las elecciones? pero es un referente es un referente que los potosinos han apoyado a este referente un liderazgo notable de Potosí y eso significa que la celeridad y el descontento de la población está en la indignidad que ellos sienten porque se ha actuado con mucha celeridad está bien ha actuado muy bien la policía el ministerio público se han movilizado dos mil efectivos a perseguir a una sola persona cuando los hechos de corrupción también deberían de movilizarse a realizar estas investigaciones de la misma manera entonces ahí está porque la policía solamente tiene que desligarse para un lado y no actuar de forma equitativa y equilibrada guárdense sus apuntes para el volver de la pausa la última pausa de esta noche al volver ya en la parte final para seguir hablando de este tema gracias por continuar en sintonía de su programa irreverentes estamos hablando acerca de la situación jurídica de marco antonio pumari ahora en el penal de uncia en el departamento de potosí ahora mañana el cabildo mañana se ha convocado un cabildo en potosí paralelamente va a haber acá en la ciudad de la paz encabezada por el presidente en ejercicio david choquehuanca una reunión con el consejo nacional de autonomías a la que han asegurado su presencia todos los gobernadores o casualidad menos Luis Fernando Camacho que la anterior semana dijo que iba a estar ahora como a raíz de esta cadena de situaciones en el ámbito político aquí ya apelo más a la lectura política que viene de aquí en adelante por lo menos hasta fin de año que es la vuelta de la esquina que viene que debería venir para mí es la pregunta diciembre octubre ha sido siempre históricamente octubre ha sido desde la bueno en Bolivia tenemos varios octubres 2003 tenemos nuestro octubre más fuerte la Rusia combativa de octubre igual creo que es donde acaba la gestión política del que hacer pero ahora tenemos un diciembre muy activo por consecuencia vamos a tener un enero muy muy vigente que deberíamos de hacer yo veo preocupante la formación política de nuestros nuevos líderes lo sindical ha funcionado bastante en Bolivia la emergencia sindical post 52 ha sido de vital importancia para la consolidación de los partidos grandes MNR como partido de masas y partido de cuadros y otros tantos partidos como el PS1 de mucha importancia intelectual en su momento y creo que hasta ahora por el pequeño legado que ha dejado pero sigue siendo vital su influencia histórica todos estos líderes emergentes de esto lo sindical están caendo en lo mismo corrupción burocracia corrupción y burocracia no veo ahí la presencia clara de la construcción del ser partidario del sujeto partidario del partido en sí mismo y quieras o no Bolivia está sujeto a un poder a partir de los partidos políticos si no consolidan los partidos que estén vigentes o que quieran emergir no consolidan discursos partidarios ideologías con principios lamentablemente vamos a seguir cayendo en la emergencia de los sindical cuya emergencia de los sindical dicho de este negri son movimientos sociales amorfos que solo se presentan intereses coyunturales en algún momento hubo una cop dentro del movimiento social no como sindicato sino como movimiento social que tuvo influencia luego se ve como movimiento social que tuvo influencia pero después desaparecieron se diluyeron y es ahí donde el partido tiene que construir la imagen ideológica y obviamente de una propuesta de gobierno a propósito de los partidos ¿estás en desacuerdo? hoy Carlos Mesa anunció que ya Comunidad Ciudadana se va a convertir en partido ¿no? ¿no le tienes fe? ¿por qué? ¿por qué Ale? es evidente la fractura que tiene Comunidad Ciudadana primero ya nació con fracturas porque no es un partido sino es la agrupación de varios partidos chiquitos que nunca existieron pero están ahí segundo Carlos Mesa no es un ideólogo partidario habrá escrito bonitos libros lo del mestizaje tendrá el pedigrí español pero no es un constructor de partidos ideológicos no lo es ahora sí Ingrid yo difería con Alem porque él dice que hay que apoyar a los sindical pero yo veo que no apoyar hay una crisis en el sindicalismo igual de igual manera hay una crisis en la institucionalidad hay una crisis en la asamblea no pueden nuestras autoridades nuestros representantes diputados senadores se están jalando de los pelos dentro del congreso y eso lleva a que la solución que quiere la gente sale a marchar sale a protestar y donde se está transmitiendo ya la concentración para poder llamar a una marcha a un cabildo y donde se quiere decidir eso muestra que hay una crisis de institucionalidad que no se puede resolver en estas instituciones democráticamente entonces se traslada a las calles y la gente tiene que ir a resolver hay una crisis la anterior ley que mencionó Andrés hay una crisis y la gente tiene que salir arreglar los problemas nos llaman y ahí están los cabildos asambleas ahí está la democracia ahí está la solución entonces que nos dice lo que tenemos que visionar y los políticos que tienen que ponerse a pensar es que los referentes los nuevos referentes van a salir de estos cabildos siempre y cuando estén representados los transportistas los diferentes sindicatos y demás pero es ahí donde no debería por ejemplo yo veo lo que pasó lo que dijimos en algunos programas tenemos un Filemón Escobar si bien era dirigente sindical de data histórica tuvo una gran formación teórica hoy por hoy la formación política o la actividad y el activismo político está muy separado de la academia lo cual no debería estar los derechos para sindicar eran diferentes más allá del derecho más allá del derecho es el interés o sea si yo me voy a dedicar a la política tengo una obligación histórica leer ese es el problema yo no veo dirigentes no lo veo al señor Calvo leyendo un libro de sociología básica yo tengo un líder que leyó mucho pero aún así no le sirvió tanto justamente que tú hablabas y me recuerdo tres elementos ahora me toca a mí los tres elementos que es Alejandro Almaraz en su momento si no me equivoco secretario ejecutivo de la juventud comunista ministro del movimiento socialismo en la primera gestión y que ahora cumple un papel bastante lamentable él está presidiendo el CONAD en Cochabamba y él llamó al cabildo en Cochabamba que si no me equivoco va a ser este viernes y es curioso ¿Cabildo por? ¿Cómo? ¿Por qué es el cabildo en Cochabamba? Por esto por Pumari por todo de todo el nacional que se van a celebrar nueve cabildos Alejandro Almaraz Alejandro Almaraz él presidiendo era del MAS del MAS y de la juventud comunista y ahorita utilizó toda la retórica de la izquierda contra la dictadura pero para defender a Yanine Áñez a Yacir Molinas a la gente de la resistencia juvenil Cochala y además él diciendo que Marco Antonio Pumari no puede ser culpable porque el crimen que se le imputa el golpe de estado no existió o sea el señor ni siquiera leyó que no se le imputa por el caso del golpe de estado sino por las denuncias de quemas por ejemplo el tribunal electoral departamental de Potosí eso como un primer elemento para mostrar que coincido que hay unas crisis a pesar de que tengan estos supuestos intelectuales pero que han perdido la brújula política un segundo elemento que yo quiero igual lanzar mi apuesta con lo que decía Diego que aunque es lo que va a pasar yo creo que la oposición ahorita le cae una pésima coyuntura que son de las fiestas de fin de año que realmente la gente no se moviliza yo creo que lo que van a hacer a lo mucho es declarar algunas movilizaciones simbólicas y postergar una gran movilización para inicios de enero para inicios de enero contra como ya decía contra la persecución política contra leyes una juntucha de demandas que pienso van a ser abstractas y por lo tanto no creo que tengan la contundencia lo cual sería un golpe bastante fuerte y bastante grande para todos los comités cívicos y tenía un tercer ah si este era el tercer elemento que justamente a raíz de lo que está pasando con Marco Antonio Pumari nos estamos enterando de otras cosas que pasó durante el golpe de estado por ejemplo hoy día la que la que era vocal del tribunal de Potosí hoy día habló que justamente la OEA nunca estuvo presente en Potosí justamente para registrar que Marco Antonio Pumari fue a detener el cómputo oficial mediante la fuerza el día de las elecciones y que incluso fue y quemó el tribunal y dice cuando se quemó parecía que todas las filmaciones se habían quemado pero el registro se pudo salvar entonces al parecer tenemos más registros de esta gente porque violentamente sin esperar un conteo sin esperar pues una la auditoría de las elecciones fue deliberadamente a quemar la única prueba para saber si había o no fraude que eran las actas electorales bien a manera de ahora si les pido sus conclusiones me parece interesante el papel que está jugando ahorita el señor Pumari por dos elementos primer elemento le conviene al movimiento al socialismo porque el discurso de golpe no le funcionó la gente las personas necesitamos el concepto de reconciliación por consecuencia lo de golpe no funcionó como discurso pero esto de sacarlo a la luz pública como un nuevo enemigo al señor Pumari y todo lo que son los comités cívicos si le está funcionando y le puede funcionar de mejor manera para emerger con mayor criterio y organización al movimiento al socialismo pero también pero también le conviene a la oposición porque es un elemento este sujeto estando en la cárcel constituye voy a utilizar héroe pero solo como imagen lo constituye como un héroe dentro de esta coyuntura cuyo heroísmo puede hacer que a partir de ello los comités cívicos en este caso Potosí con el litio pueda emerger como un nuevo discurso político en pro de los intereses democráticos económicos y demás su error sería concentrarse solo en Pumari creo que el pasito adelante sería concentrar todo esto en la defensa del litio que sería de interés nacional muy buenas noches gracias bueno para finalizar el modelo cruceño es un ejemplo de trabajo porque ahí ejemplifica el trabajo privado y el modelo del estado plurinacional comunitario está en crisis entonces eso demuestra los hechos de corrupción y demás tenemos unas leyes tan transparentes que están ahí pero que están volando en el aire porque las autoridades y la crisis de la institución no puede resolver esos problemas ahí están los hechos de corrupción y bueno eso sería para finalizar buenas noches gracias Ingrid Andrés yo justamente tengo la visión opuesta a la tuya de que yo justamente creo que el modelo cruceño a partir de esto es lo que está en crisis el modelo del supuesto emprendedor y empresario exitoso entra en crisis porque estamos viendo el típico estilo de la economía oligárquica de la historia de Bolivia los empresarios privados utilizando el poder público para garantizar una mayor concentración de capital para ellos ya sea mediante corrupción ya sea mediante beneficios o privilegios en términos de sus inversiones construcción de infraestructura lo que estamos viendo es que ese supuesto modelo que mostraba que el futuro era neoliberal en el sentido cruceño hoy en día se pone entre paréntesis y para finalizar y despedirme yo todavía no suelto la hipótesis la teoría de que es muy curioso de que la justicia haya liberado a Gabriela Zapata el día de la marcha por la patria y que justamente esta cuestión de Pumari después de muchísimos meses que se pudo haber llevado a cabo la detención justamente se lo haga la semana de los de la descubrimiento de los ítems fantasmas yo creo que los y la la riqueza los intereses económicos son tan masivos que no es descabellado pensar y prestar atención en que la justicia quizá está filtrada por otros intereses muy buenas noches gracias Andrés gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche mañana el reencuentro a partir de las 22 horas que tenga un excelente descanso y mañana una excelente jornada también chao Nuestro Pueblo Nunca Calla Nuestro Pueblo Nunca Calla El Sistema Falla Si dejas de ser mula de carga El Sistema Falla Si la planta legaliza El Sistema Falla Si no compras armas, el sistema falla Si trabajas menos de ocho horas, el sistema falla Mientras no asistas a la iglesia, el sistema falla Como autoritas no te conoces, el sistema falla Cuando abran las fronteras, el sistema falla Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales El sistema falla, si despenalizan el aborto El sistema falla, cuando observadores observados El sistema falla, sin analfabetos El sistema falla, mientras no consumas fármacos El sistema falla, siembra tus alimentos El sistema falla